Música Bueno, como ustedes escucharon, la semana pasada se dio a conocer el informe de Amnistía Internacional de que en República Dominicana, fue incluso lo anterior, fue viernes, pero bueno, vino todo, vino... Sí, no, se dio a conocer para el día 5, fue la semana pasada. Entonces, Amnistía Internacional publica que ha analizado teléfonos de periodistas en República Dominicana y que la periodista Nuria Piera ha resultado infectada de Pegasus. Pegasus es una herramienta, una herramienta tecnológica, un software que viola toda la seguridad de los teléfonos. Pegasus tiene la capacidad, ha sido conocido como uno de los mejores, no quiere decir que intervenir teléfonos, escuchar teléfonos, dar seguimiento por teléfonos sea una novedad, pero realmente Pegasus es esa herramienta que ha posibilitado el ingreso a los teléfonos de periodistas, de defensores de los derechos humanos. Y el hecho de que haya intervenido una periodista en República Dominicana y que además haya noticias que anteceden de que ese equipo espía fue utilizado y tenemos fuentes que aseguran cómo ha operado y opera Pegasus, porque Pegasus sigue operando en República Dominicana. El problema es la utilización, porque bien dicen los que generaron esta iniciativa que es para cuestiones de seguridad del Estado, asuntos de terrorismo, pero hay países, incluyendo República Dominicana, donde también los políticos dicen ah no, pero si yo tengo el poder de ver lo que hacen los otros, déjame ver qué está haciendo esta periodista para investigarme a mí. Entonces, Nuria fue y explicaba, hizo una entrevista, ayer nosotros la difundíamos y el día, la entrevistamos el pasado jueves, importante para entender esto. Ella fue avisada, ella tuvo ideas antes de que había sido intervenida, incluso dice que quien dio la orden fue el entonces presidente Danilo Medina, según las fuentes que Nuria Piera tuvo en ese momento. Después de eso, uno se dice, ¿y después de esto qué? Es la pregunta que viene a continuación. Yo le he preguntado a Nuria Piera, y sabemos también que Amnistía Internacional es una investigación que sigue abierta. De hecho, cualquier periodista que sospeche que su teléfono esté intervenido, Amnistía Internacional ha puesto en su página un enlace a la comunicada donde dice que Nuria Piera fue intervenida, un enlace para que cualquier periodista dominicano o defensor de los derechos humanos que crea que está haciendo intervenido, tenga razones, después de ello mirarán el perfil, puede contactarles, que ellos le hacen el análisis de modo gratuito. Ponen profesionales, yo debo decir que fue un trabajo de bastante tiempo, pude estar, digamos que desde el principio teníamos ya más de ocho meses en esa verificación, es un proceso muy profesional, son gente jóvenes, por ejemplo, quien hizo el análisis del celular de Nuria está en África del Norte, está bien apartado, es todo virtual, pero tú le otorgas el control de tu teléfono para que inicie. Hay una serie de razones y de situaciones para que puedan descubrirlo. La tecnología importa si es un teléfono Android o un teléfono iPhone, el iPhone es mucho más factible de que puedan verificarlo porque tiene unas medidas de seguridad más grandes. De hecho, la tecnología de iPhone le permitió dar aviso, Nuria recibió varios avisos y yo pude contactar aquí a un joven dominicano que realmente trabaja para el sector industrial, parece que había algún negocio, algún asunto industrial que interesaba a un guardia, a un político, que a él le pusieron pegazos y iPhone le avisó. Eso nunca se equivoca, si iPhone te avisa, eso no se equivoca. iPhone está demandando a la compañía, NCO Group, que fue la que creó la plataforma, que creó el software, que creó esto de Pegazos, en un tribunal estadounidense. Y yo quiero decirle a ustedes que también un grupo de periodistas, de hecho hay un artículo que se llama Nuestras razones para demandar a los dueños de Pegazos. Si ustedes escriben así mismo, ustedes van a encontrar ese artículo, que es el periodista Oscar Martínez. Oscar Martínez es periodista salvadoreño y es jefe de redacción del periódico digital El Faro. Y él dice, ¿por qué no? Él dice, ellos se entraron ilegalmente, fueron parte de un proceso, supieron dónde celebro el cumpleaños de mi hija, cómo llamo a mis padres, dónde vivo, dónde me muevo, dónde estoy, con quién hablo, cuáles son mis contraseñas, cuáles son mis cuentas, cuántos dineros tengo, con quién hablo, quién me da información. Supieron dónde venía, dónde iba, todo absolutamente lo tenía. Dice, tenían, en el caso, dice, a uno de sus compañeros, establecieron alguna marca muy triste. El periodista que investigaba las negociaciones del gobierno del presidente Nayib Bukele con la Mara Salvatrucha, lo espejaron durante 269 días, en 28 intervenciones prolongadas. A Nuria, por ejemplo, le intervinieron puntualmente. Y lo que hicieron con Nuria fue que bajaron toda la información del teléfono de Nuria. En los tiempos que entraron, bajaron toda la información de su teléfono. Entonces, sabían con quiénes, a quiénes investigábamos, con quiénes hablábamos, a quién amamos, las fotografías que compartimos, dónde vamos con nuestras hijas, cómo llamamos a nuestros padres. Tienen acceso a todo lo que tiene el teléfono intervenido. Prendieron sus cámaras, prendieron sus micrófonos, ubicaron dónde vas. Entonces, ellos están demandando en Estados Unidos. Amnistía Internacional envió algunas cartas, dos fueron contestadas, una por el ministro de Interior y Policía y otra por la Procuraduría General de la República. La Procuraduría dice que Nuria Piera tiene que poner una querella. Entonces, quiere decir que aquí no habrá investigación a menos que Nuria ponga una querella. En algunos países la investigación es de oficio. Yo vi ayer, está el resultado de la investigación de una comisión designada por el Parlamento Europeo. Porque el Parlamento Europeo dice, esto no puede pasar. Investigó las intervenciones con Pegasus en el caso de políticos en España, de su presidente en España, de Francia, de varios países. Y el Parlamento Europeo dijo, no, vamos a investigar. Y concluye que España espió a los catalanes, que Marruecos probablemente espió a las autoridades españolas. Y así sucesivamente. Están pidiendo algunas medidas, pero las medidas lo que incluyen es que los instrumentos de Pegasus se usen para lo que es, por temas de seguridad. Los estados no renuncian a tener la posibilidad de ver en tiempo real. No van a renunciar a esa tecnología. Es muy difícil pensar que si esa tecnología pasó aquí, si pasó de manos al gobierno, el gobierno se desprenda de eso. Cuando se está en la oposición dice, no, no hace llena, pero después quiere todo el mundo, quiere estar mirando. Y entre más eficiente sea la mirada, mejor les resulta. La verdad es que Amnistía hizo una serie de preguntas al gobierno dominicano que le dijo que no, que no incluían algunas que probablemente pudieron ser formuladas. Le preguntó, ustedes compraron, negociaron, conocen, intervinieron periodistas. Pero la pregunta es, ¿ustedes recibieron Pegasus cuando entraron como gobierno? ¿Se lo entregaron? Entonces, hasta ahora, todas las empresas, instituciones públicas que se contactaron para preguntarles si ellos tenían algún tipo de expediente respecto a Pegasus, todas dicen que no. Llámese DNI, llámese J2, llámese Fuerza Armada, llámese DNCD, llámese policía. Nadie. Nadie reconoce. Eso me explicaban, yo hablé con el portavoz del gobierno, porque el gobierno dominicano reconoce que ese documento emitido por el ministro de Interior y Policía los representa. Es decir, cuando Jesús Vázquez, Chú Vázquez, dice a Amnistía Internacional, miren, nosotros no estamos bregando con esto y creemos que hay que tener órdenes de intervención, que a los periodistas no se les puede perseguir, es a nombre del gobierno. Pero no nos queda claro dónde está Pegasus. Y eso es muy probable que nunca lo sepamos, porque la empresa que lo hace y los gobiernos que lo ostentan, dicen razones de seguridad nacional, de seguridad nacional. Es muy difícil pensar que se va a transparentar. Ni siquiera los países con una solvencia democrática e institucional más fuerte que la nuestra, lo han hecho. De todas maneras, sería una pena que aquí se quede simplemente así. O sea, no habrá nada. Yo hoy les puedo decir que según lo que yo creo, por lo menos localmente, en República Dominicana, no va a pasar más porque ellos no van a hacer una investigación. Ellos están diciendo, la investigación, la investigación es que la haga el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, el gobierno dice así, que el Ministerio Público está para eso. Y el Ministerio Público dice, bueno, si Nuria Piera presente. Entonces, estamos hablando de que sería por Nuria, por la situación de Nuria, pero esto es mucho más que Nuria. Esto es una cosa global. Entonces, yo no veo hoy, hoy, en este día, en esta mañana, aunque mañana puede cambiar, muchas expectativas de que República Dominicana se anote un punto distinto. Lo mismo en México, le cuestionaron al gobierno mexicano, hasta el presidente de México tuvo que hablar de Pegasus en sus ruedas de prensa matutina. En México se le vinculó más bien al sector militar. Según lo que yo tengo entendido, todo apunta a que en República Dominicana eran sectores militares que detentaban el control de Pegasus. Y que si sigue vigente en el país, probablemente así sea. Pero hay mucha especulación también, muchos datos que te dan, que tú no puedes ni verificar ni confirmar y sería como muy irresponsable dar, por cierto, lo que tú no tienes como constancia. Un elemento importante para tú saber si una noticia es creíble. Primero que la fuente sea creíble, pero no solo que sea creíble, que esa fuente esté en posición de saber. O sea, si no está en posición de saber, significa que está hablando que otro le dijo. Entonces, es como que yo vaya a entrevistar a alguien sobre la producción de guineos y el tipo nunca en su vida ni ha sembrado guineos, ni tiene finca de guineos, ni trabaja con guineos. Entonces, dime, ¿cómo se enteró? Bueno, porque se lo dijo un primo que sí trabaja en guineos. Entonces, una fuente que tiene una credibilidad más reducida porque él no estaba ahí. Si está ahí, si vende guineos, si toda su vida ha bregado con guineos, si usted sabe que es así, usted dice, ah, bueno, pues probablemente lo que me está diciendo es verdad. Además de que le creo, pero está en posición de saber. O sea, nunca podemos perder de vista que esa persona está en posición de saber. Entonces, muchas informaciones que nos llegan, nos llega de gente que tú sabes que no está en posición de saber, sino que habla por terceras personas y los mensajes siempre se distorsionan un poco. Lo idóneo si fuera que fuera transparente, pero yo tengo muchas dudas. No creo que Pegasus sepamos más de lo que nos han dicho. Sí, se puede apelar. De hecho, estamos pidiendo información por la ley de libre acceso a la información pública. Ya otros habían pedido antes. Yo recuerdo el listing diario pidió y le hicieron una negativa y parecía que todo bien. Y bueno, y seguir verificando es lo que nos queda. El mundo entero sí está pendiente. Estados Unidos tomó decisiones con respecto a esa compañía en específico. Y no hay dudas de que la humanidad, sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, la humanidad sufrió como un cierto revés en materia de derechos humanos y derechos fundamentales de las personas. El criterio de la seguridad del Estado, de la seguridad, violenta muchas veces esas libertades que habíamos conquistado, cosas que se daban por hecho, han sufrido en carne propia. Y esto es parte de ese sufrimiento. Con el tema del terrorismo, con el tema de las investigaciones fuera de fronteras, muchos de nuestros derechos quedan conculcados. Yo creo que el peor daño, o uno de los peores daños, porque además de las muertes de personas y de la tristeza que significó de tan horrible ocasión, ha sido que el mundo poco a poco ha visto cómo derechos de las personas, de la gente, se ven conculcados. Y nosotros no podemos quedarnos como tranquilos y bien diciendo, wow, le pusieron esto a Nuria Piera, esto es como parte del deporte. No debería ser así. Quién lo ordenó, quién lo hizo, como fue, debería saberse. Deberíamos tener la posibilidad de saberlo y debería tener consecuencias. Pero yo les digo algo, eso hoy o mañana o más tarde, esa compañía se va a revelar, se va a revelar. Mire, hay muchas cosas, eso como los papeles de Panamá o como esos productos. O ahora mismo, yo estoy mirando que en el paraíso bancario, que tenía todo en secreto, han revelado las cuentas de políticos. Pena que nosotros no estemos mirando allá para verse alguno nuestro, que seguro que los hay. Y he visto cómo hay algunos desde Venezuela, por ejemplo, gente que estaba ahí, hasta con gobiernos que se decían decentes y de repente aparecen con 20 millones de dólares, 30 millones de dólares. Y hay gente que sabían, los venezolanos, que tenían el sol y la noche, la espalda y el frente, más nada en su vida, como bien, no tenían riqueza. Y aparecen con esas riquezas en paraísos internacionales. Y bueno, se ha ido verificando en México, por ejemplo, revelar que gente que hizo política, que entró sin nada en el Estado y de repente fortunas en paraísos fiscales. Nadie le hacía creer a mucha gente en nuestro continente. Cuando yo empecé el periodismo, que se hablaba de paraísos fiscales, parecía como que era impenetrable. Ya hoy por hoy se están liberando los secretos en muchos de estos paraísos se está sabiendo. Recientemente una gran divulgación o cooperan con autoridades internacionales porque surgen nuevas medidas frente al lavado de activos, por ejemplo, o a los dilemas y a los grandes retos que tiene la humanidad en el tema del dinero y cómo circula. No tengo dudas de que el tema de los derechos fundamentales de la gente y particularmente de este tipo de situaciones que se ven como secretas ahora y que les aproveche Pegasus y que ellos lo manejaron con toda discreción y que sabemos ahora que Nuria estuvo infectada porque amnistía lo dice, pero que los datos que hay son exiguos, son muy pocos, son limitados. Más temprano que tarde, quizás ni lo vea yo, quizás lo vea mi hijo u otro, pero en algún momento de la vida se va a saber quiénes son las personas que para República Dominicana compraron Pegasus y quiénes y cómo llegó la orden de intervenir a Nuria Piera. Yo esperaría que fuera antes, que fuera ahora, pero por si acaso no lo fuera, ese tipo de procedimiento que además tiene una mirada internacional competente y efectiva, no importa el rango, eso no hay duda de que se va a saber en algún momento. Vamos a hacer una pausa. Ustedes vieron lo que pasó con la Cámara de Cuentas, su presidente dio unas declaraciones, lo hizo en el programa El Día. Bueno, pues hay reacciones. Hay reacciones de las tres integrantes de la Cámara de Cuentas que él señala. Ellas mandaron una carta y yo quiero compartir esa carta. Hoy, esta tarde, cuando yo salga de aquí a poco rato, estará la sesión de la Cámara de Diputados, que por cierto vamos a transmitir en todas nuestras plataformas. Y ahí se van a analizar cinco propuestas que han hecho diferentes diputados con respecto a lo que sería el futuro de la Cámara de Cuentas. Ellas escribieron un documento, dos páginas como carta y 14 páginas de explicación. Obviamente yo no tengo el tiempo de leerles las 14 páginas, pero una parte importante sí se las voy a leer. Es un documento de primicia, digamos, que ha circulado entre los ejecutivos directivos de las dos cámaras legislativas de nuestro país. La respuesta de las tres integrantes de la Cámara de Cuentas por las declaraciones de su presidente, Anel Ramírez, en el programa El Día. Hacemos un cambio, señor director, y regreso con eso. Gracias por ver el video.